Últimamente hemos recibido alguna queja Porque... ¿Puño de pincho? ¿Levo? ¿Está cambiando? Hay quien ha lanzado acerca de nosotros falsos culos Diciendo que nuestro repertorio se está ablandando Que debíamos tocar temas un poco más salieros Y hemos decidido hacer una versión de Silvio Rodríguez Para que nos coman todos el rabo Gracias y los quiero luego Vamos Perdón, perdón O este, este y este Por favor, el Javi, que suba ¿Dónde está? ¡Javi! ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? ¡Motos con mi móvil! ¡Dónde está mi móvil! ¿Dónde está mi móvil? ¡Oye! ¡Motos con mi móvil! ¡Dónde está mi móvil! ¡No se entiende! ¡Se va conmiento! ¡ Все! Lo estoy tomando, no se entiende a seguir con la That Uranus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!